Este es un apartamento grande de dos cuartos, dos baños, casi mil pies cuadrados, piden $95,000 dólares por él, está en el segundo piso, tiene su cocina, dos cuartos, dos baños, parqueadero, cocina, piscina, tiene todo lo que usted necesita, dos baños, baño principal y el baño auxiliar, muy bonitos, muy elegantes, tiene un clóset gigantesco, tiene una piscina comunal, para que usted, esta piscina está a servicio de todas las personas, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 6017, llámenos para poder servir, para poder atender apartamentos menos de $100,000 dólares y una administración menos de $300,000 al mes, muy barata la administración, a veces está incluido el agua, a veces está incluido los seguros de afuera, a veces está incluido la recogida de basura, a veces está recogido los, los, el aporte, la entrada, o sea, tiene muchos servicios comunales que usted no tiene que pagar, muchas gracias.